¿Por qué la persona narcisista nunca será feliz? Ustedes saben que a primera vista este tipo de personalidades pueden parecer muy seguras de sí mismos, pero bajo de la superficie hay una incapacidad para experimentar la verdadera felicidad. Vamos a explorar entonces esta pregunta en detalle y vamos a destacar sobre todo cómo las conductas narcisistas actúan directamente como un obstáculo para la satisfacción y el bienestar de las personas. Y no estoy hablando solamente de lo que les pasa a ellos directamente, sino también lo que podría pasarte a ti si entras en estas dinámicas de repente. Cualquier persona puede cometer estas conductas, nada más que hay gente que no tiene la personalidad. O sea, no es que todo su repertorio de conductas se basa en eso. Entonces se aleja bastante de ser una personalidad narcisista y hay gente que tiene algunos rasgos. Hay todo un espectro y yo sé que lo que pasa internamente con estas personas es como todo un misterio para ustedes. Les interesa mucho saber qué pasa por detrás, cuáles son los mecanismos que están por detrás. Vamos a verlos a cada uno de ellos. También podamos hacer una autocrítica que si nosotros estamos cometiendo alguna de estas conductas podamos empezar ya a modificar un poco ese patrón. La primera razón por la cual esta personalidad no puede ser feliz es que tienen una falta de flexibilidad mental. Ustedes piensen que la salud mental puede también definirse entre otras cosas como la capacidad de ser flexible en muchos aspectos de la vida. O sea, poder adaptarnos, poder aprender cosas nuevas, poder crecer. Todo eso es esencial para el bienestar emocional. Sin embargo, las personas narcisistas se aferran a un repertorio de conductas rígidas y centradas en sí mismos. Y esto tienen que sumarle, por supuesto, esa necesidad de tumbar a otros para mantener esa imagen grandiosa. O bien tener que pasar por encima de las personas, no respetar los derechos de los demás. Esa es una dinámica que tiene que ver con la conducta en sí narcisista. Entonces lo que ocurre es que esta rigidez mental, conductual también, impide esa apertura a nuevas perspectivas. Nosotros en terapia, por ejemplo, practicamos nuevas conductas. Ayudamos a las personas a que puedan ser más flexibles conductualmente y también mentalmente. Si vos tenés un repertorio tan rígido o no estás dispuesto a cuestionar tus propias creencias o por momentos pensar que podrías estar equivocado, ¿no? Qué es lo que le pasa quizás a las personas empáticas que tienen la capacidad de sentir culpa, por ejemplo, o de hacerse responsables si realmente han hecho algo malo y son muy manipulables por ese lado. Las personas manipuladoras nos agarran mucho por la culpa, por ciertas emociones, ¿no? Entonces si vos tenés la capacidad de sentir culpa, o sea, de cuestionarte, de decir, creo que pude haberme equivocado, podría haber hecho las cosas mejor, ¿no? Sentir vergüenza, por ejemplo, eso te ayuda a hacer cosas diferentes o hacerlo de mejor manera, ¿no? Esta capacidad no la va a tener alguien que es muy narcisista porque están centrados en sí mismos, no tienen en cuenta a los demás, no tienen en cuenta las necesidades de los demás, los derechos de los demás. Por ende, no importa si yo te hago daño, porque a mí no me importas vos directamente, ¿no? Eso implica rigidez mental y también conductual, porque a partir de también de lo que nosotros interpretamos del mundo y de cómo pensamos acerca de las relaciones, también vamos a actuar. Entonces, de ahí que no sean flexibles. Eso también es lo que les impide ir a terapia y hacer una terapia en serio, que es poner en práctica habilidades para el cambio. No solamente aceptar, sino también cambiar. No lo hacen, no lo quieren hacer, no están dispuestos a cuestionar lo que les pasa, el daño que hacen otras personas, no están dispuestos. Piensen que la flexibilidad psicológica es una habilidad para el bienestar emocional y la salud mental. O sea, piensen también en ustedes, ¿sí? Si están siendo flexibles, si están pudiendo adaptarse a nuevas situaciones, si están pudiendo considerar diferentes perspectivas, por ejemplo, aprender de las experiencias, modificar comportamientos cuando no son muy habilidosos o cuando no los llevan a buenos lugares, digamos, y creencias también. Creencias que no les ayudan en nada, que les producen mucho malestar. Cuando somos flexibles, estamos abiertos a explorar, a crecer y a evolucionar. En cambio, una persona muy rígida, y en este caso, por ejemplo, una persona narcisista, se adhiere a un conjunto rígido de conductas y también de creencias. Esto lo que hace es limitar su capacidad de adaptarse a situaciones que son cambiantes. Aprender de las experiencias, por ejemplo. Esto es algo que me preguntan mucho. ¿Cómo puede ser que sigan haciendo lo mismo? Si están viendo los resultados negativos que tienen. Incluso, hasta por momentos se quedan solos o tienen que volver a empezar, ¿no? Como buscar nuevos entornos, a nuevas personas, mudarse, no sé, como buscar nuevos contextos. Tienen que volver a empezar y vuelven a hacer todo lo mismo justamente por eso. Porque llevan a todos los entornos sus mismas creencias autocentradas, narcisistas y sus comportamientos, por supuesto, manipuladores, que son rígidos. Por eso es que siempre hacen lo mismo. Repiten historias de maltrato con otras personas, hacen entrar en ciclos porque ellos están en ciclos. Ellos están como en una especie de infierno, vamos a decir, donde todo el tiempo están sintiendo esa envidia, esa bronca. Si la persona no hace lo que ellos quieren, si las cosas no se dan como ellos quieren, no soportan esa frustración y explotan, ¿no? O hacen cosas para que el mundo se adapte a su mirada, a su cosmovisión. Por supuesto que no siempre van a lograr su cometido. Eso los mantiene en un ciclo y a vos te hacen entrar también en ese ciclo. La rigidez mental de la persona narcisista, por ende, los atrapa en patrones autodestructivos y les impide experimentar la riqueza de la vida. Otra cosa que pierden con esta inflexibilidad es la conexión profunda, ¿no? Conexión significativa con otras personas. Eso, por supuesto, contribuye a una insatisfacción crónica porque todos somos seres humanos, todos necesitamos de los demás, de las conexiones, de generar una tribu. Estar con otras personas está como en nuestros genes, como comer, beber, o sea, es parte nuestra. Entonces no se escapa tampoco a ellos. Recuerden que las personas narcisistas están constantemente buscando validación. Pueden chocar con la realidad de que las personas pueden cambiar de opinión, pueden desilusionarse de ellos o de ellas o directamente pueden alejarse debido a su comportamiento abusivo. Esos serían como los momentos de crisis en ellos o cuando todo cambia, cuando no se ajusta el mundo, la realidad no se ajusta a su expectativa. A la larga, las relaciones no cumplen con sus expectativas de dominación. Esto sumado al hecho de que tienen una rigidez en el comportamiento, o sea, no están dispuestos a cambiar. Siempre todo para afuera, ¿no? La culpa afuera, todo afuera. Por ende, la incapacidad de aprender de las experiencias negativas, vamos a decir, por ejemplo, esto de, bueno, no logré, obviamente, que todo el mundo me haga caso todo el tiempo. Al final también es, en su mente tiene sentido, pero es una ilusión un poco inalcanzable. Entonces, se encuentran en un círculo vicioso de insatisfacción porque en algún momento la realidad pone hacia el frente de ellos y realmente hay mucha frustración. Se ven envueltos en los mismos patrones autodestructivos, o sea, encuentran a una persona, a una buena persona, a una persona valiosa, la destruyen y siguen. O la persona se aleja o alguien logra rescatar a esa persona, no voy a hacer que se aleje de la persona destructiva. Y ahí van de vuelta a buscar a otra persona o a la misma persona. Es como una repetición constante. Eso también tiene que ver con la rigidez y con la inflexibilidad. Siguen tomando decisiones que les llevan a situaciones que son dañinas. Todo esto tiene que ver con su terquedad. Siempre tienen que tener la razón. No discuten ideas, no debaten, no someten sus ideas a cuestionamiento, esa terquedad, esa cosa rígida. No hay forma de poner en perspectiva eso. Entonces, esta falta de flexibilidad mental también puede hacer que se sienta impotente ante estas circunstancias justamente y estas emociones que lo desbordan. Por ejemplo, la ira o la envidia, que encima son emociones muy fuertes con una carga de energía muy potente. La percepción entonces de que no pueden controlar su entorno o sus propias reacciones, incluso emocionales por momentos. Porque hay muchas personas que tienen una desregulación emocional, aparte de tener todo el patrón narcisista. Esto puede llevar incluso a una mayor insatisfacción y malestar. Otra de las razones por las cuales una persona narcisista no puede ser feliz es la resistencia al cambio. Para poder cambiar y adaptarte, pero adecuadamente, necesitas tener cierta apertura. Poder pensar desde la incertidumbre, poder enfrentar quizás, por decirlo de alguna forma, a nuestro propio ego. Puedes enfrentar a esa parte terca tuya o esa parte que te defiende sin mirar a quién, ¿no? O sea, tenemos todos esa parte. También tenemos que enfrentarnos quizás a estar equivocados por momentos. Que elegimos mal, a que cometimos un error. Por supuesto que esto está ligado directamente a todo lo que es flexibilidad psicológica, porque tiene que ver con criticar creencias arraigadas, que es algo muy, muy difícil. Tener una fuerza de voluntad también para eso. La resistencia al cambio como la que caracteriza al narcisismo es muy perjudicial. Una característica creo que básica del narcisismo es que no están dispuestos justamente a eso. O sea, el cambio no es porque sí. A vos te parece lógico que una persona que está haciendo daño tiene que modificar su comportamiento. Pero visto desde este lado, digamos, es porque socialmente está haciendo daño. Está haciendo daño a otras personas. Pero esa persona no siempre tiene ganas de cambiar ese comportamiento porque quizás obtiene cosas justamente de ese comportamiento, de la manipulación. Obtiene algo que vos desde tu empatía le plantees cambiar porque necesitas vos estar bien con esa persona. No es una razón ni siquiera suficiente. No es una razón para esa persona para generar algún cambio. Y última, el cambio que podría llegar a hacer es en torno al tipo de manipulación que puede usar. Como volverse más quisquilloso quizás con las mentiras y eso, pero no en torno a hacer conductas diferentes, realmente nuevas. Lo que ocurre es que cuando las cosas no salen como ellos desean, se sienten muy impotentes porque tampoco tienen un repertorio de conductas de adaptarse al entorno, de hacer cosas diferentes, sino que van a tratar de adaptarse, digamos, entre comillas, pero haciendo el mismo tipo de conductas que es el tipo de manipulación o de uso y descarte de otras personas. Tratar de trepar quizás, ¿no? O bien desde la agresividad, por ejemplo, la frustración, el enojo y hacer conductas que son agresivas para liberarse del enojo, gritarle a la persona o insultar a la persona o hacerle algo. Pero además, otra de las cosas, los contra, digamos, que tiene esto de que ellos se resisten totalmente al cambio, es que hay personas que se alejan al notar esto, al notar que siguen siendo las mismas personas que siguen haciendo daño, que no hay realmente un cambio, que no están trabajando por el cambio, las personas tienden a alejarse. Eso resulta en relaciones efímeras, relaciones superficiales, tener que gastar mucha energía buscando nuevos suplementos. Esto les agrega, por supuesto, un elemento adicional de insatisfacción y de soledad. Otra de las razones es que son máquinas de generar dolor y alejamiento. Bueno, estas conductas en sí, sea quien sea que las cometa, genera mucho dolor en los demás y genera que las personas se alejen, las personas no quieran estar con quien se comporta de esa manera. Piensen en falta de empatía, manipulación, usar a los demás. ¿Qué tipo de emociones les produce a ustedes? Eso conduce al distanciamiento y a la pérdida de conexiones significativas, por ende duraderas, que al final es algo que ellos también están buscando. A medida que usan, manipulan a quienes los rodean, las personas comienzan a alejarse justamente para protegerse de ese comportamiento dañino. Esta dinámica crea una paradoja que al final es un poco dolorosa incluso para ellos. No de la forma en que estarías pensando vos, pero también es dolorosa. Estas personalidades también necesitan desesperadamente a los demás para mantener su autoimagen inflada, pero a la vez ese comportamiento narcisista hace que las personas les eviten o que eventualmente les eviten o se alejen. Por ende, se va a encontrar en un ciclo de dependencia por un lado y por otro lado de rechazo, de gente que se aleja, de gente que no quiere saber nada con ellos o ellas. Por lo menos las personas que están más conscientes, porque después va a haber gente que está en vínculos traumáticos con ellos y les cuesta mucho más. Las personas que están en vínculo traumático con estas personas tendrán dos imágenes totalmente contrarias y estarán en ambivalencia, pero hay una parte de ellos que siente mucho rechazo. Entonces esta paradoja subraya cómo las conductas narcisistas no sólo afectan a quienes los rodean, sino que también perpetúa su propia insatisfacción y soledad. Eventualmente se van a terminar quedando solos. Y así es como entramos al siguiente punto, la siguiente razón, que es la soledad del narcisista. Se quedan solos, aunque usted no lo crea, porque yo sé que muchos dirán, bueno, no, pero si siempre tiene gente, siempre monos voladores. Sí, es verdad. Vivimos en una sociedad un poco superficial, si vamos al caso. A veces vemos grupos de amigos o gente que está rodeada de otras personas y no sabemos realmente qué tipo de vínculos están teniendo, si hay una profundidad, si hay una lealtad, si hay valores buenos. No sabemos nada de eso. Entonces por ahí juzgamos y tendemos a pensar, no, esta gente no se queda solo, nunca van a estar solos. Pero sí, porque la gente que vale la pena sí se les aleja, porque aprenden, porque la gente se va dando cuenta. O sea, puede estar mucho tiempo, pero muchos de los que ven, por ejemplo, este canal se han terminado alejando de personas dañinas. Y ojalá que, bueno, si todavía no te alejaste, ojalá que puedas alejarte pronto. Yo sé que querés. Si no, no estarías viendo estos videos, ¿no? Pero piensen que esta soledad, aunque no necesariamente se va a traducir en una tristeza, no lo vean desde ese lugar, porque también yo sé que ustedes tienden a leer todo desde su lugar. Esta soledad, igualmente para ellos, sí es una fuente constante de insatisfacción. La falta de relaciones genuinas, la falta de apoyo emocional, eso deja un vacío que ninguna cantidad de admiración ni de logros puede llenar. Al fin y al cabo, somos todos humanos. O sea, todos necesitamos de vínculos genuinos, de la sensación de tener una tribu, de la misma manera que necesitamos comer y tomar agua para sobrevivir. Si la persona narcisista necesita que lo validen todo el tiempo, que lo realcen todo el tiempo, el hecho de que las personas se alejen por su comportamiento abusivo implica que esa fuente de validación se reduzca drásticamente. Ahí es donde está la insatisfacción, la frustración, el enojo, la tristeza incluso de verse ahí como sin esa fuente de combustible. Y al final estar con vínculos que son solamente transaccionales, que ellos usan, descartan, sacan también provecho, pero esas personas también sacan provecho quizás de la persona narcisista. No termina de llenar tampoco de la misma manera que alguien que está ahí para vos, alguien que te quiere, que tiene sentimientos por ellos. Entonces es muy diferente. Los vínculos que son más bien vacíos con otras personas que son parecidos a ellos. No genera el mismo combustible, justamente no los recarga de la misma manera. No gusta tanto como un vínculo con alguien que a ellos lo estén todo el tiempo admirando, o que la persona esté pendiente, o que tenga sentimientos directamente por ellos. Ese tipo de personas, que son las personas empáticas, se terminan alejando. Vos podés ser uno de ellos, ¿no? O sea, esa persona que ha querido mucho a alguien que tenía estas conductas muy narcisistas, tuviste que alejarte. Eso es el patrón de siempre en la vida de alguien que es narcisista. O sea, esta gente se aleja. Se alejan porque no soportan más, porque todo tiene un límite. Más allá de, por ahí, el aguante que tenga uno, siempre. O sea, llegamos a un punto en el cual decimos hasta acá. Al final ustedes piensen que las conductas narcisistas y este patrón constante de actuar de esta manera, no solamente es a nivel social, es muy perjudicial, sino que también lleva en sí a la infelicidad, porque te aleja de conectarte de una manera auténtica con los demás. O sea, si sos una persona mala, digamos, así corto, hay personas que van a aguantar, aguantar, pero la gente se va a terminar alejando de vos. O sea, cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces eso genera distanciamiento, genera frustración, genera enojo, genera más envidia quizás de ver otras personas que sí pueden conectar o que sí pueden tener su grupo de amigos y que están mucho tiempo. Al final creo que la soledad, sentir esa desconexión, que ellos lo sienten directamente porque están desconectados, esa experiencia humana nos duele a todos. Si a vos te duele sentirte solo, estar sola, no encontrarte como cómoda con todo el mundo, o sea, como sentir una desconexión también a tu manera, muy diferente a la que sentiría un narcisista, pero es una desconexión. Imagínate, quizás también puedes sentirlo a ese nivel de intensidad, ¿no? De dolor y de malestar. También una persona que es manipuladora y que termina alejando a todo el mundo. Además, pensá que la gente como vos quizás que muestra compasión, muestran apertura, que ayudan a los demás, que están tratando de generar vínculos significativos, a menudo encuentran a estas personas, o sea, ven a estas personas narcisistas, manipuladoras, con esa rigidez mental, como personas tristes. Quizás ellos no están tristes como tal, pero yo sé que más de una vez lo has pensado desde ese punto de vista, ¿no? Como son gente triste. La verdadera felicidad reside en la capacidad de amar, de conectar y aprender.